El momento para mí en el cual sentí el éxtasis total del haber ganado la medalladura fue cuando me la colgaron. En ese momento, es que no me acuerdo si hay una toma, pero yo volteo hacia arriba y recordando todo lo que había pasado hasta ese momento. Y agradecía porque todo había valido la pena hasta ese momento. Durante toda mi carrera, el primero que le hablaba saliendo de los partidos era mi papá. Mi papá siempre veía los partidos y tenía muchas cosas que decirme y nadie me las iba a decir tan honesto como él. Él siempre tenía comentarios adecuados. Entonces, en aquella ocasión salgo de la oficina, voy a casa de mis papás y le digo, oye, esta es la de la América. Me dice, no, no te vayas. Así me dijo, no te vayas. Todos los que se van a la América se echan a perder, me dijo. Me tapa en chivas fue difícil, sobre todo por el hecho de que yo quería, pero no me dejaban. O sea, cuando estás atado, o sea, no puedes. Y por mucho que yo hablara y dijera, realmente iba a pasar como en otras ocasiones. Entonces, el jugador, o sea, por ejemplo, cuando vine a los Libertadores en Chivas, yo tenía la opción de ir a Tulón, al torneo de Tulón. Para mí era mucho más benéfico, que me vieran allá, que venir a hacer banca en una Copa Libertadores, ¿no? Sí, sí. Hola amigos, ya estamos aquí en otro episodio más de Tiro Libre con el Capi de esta temporada 2. Y hoy tengo un invitado especial que tiene una carrera impresionante y que hubo un momento en su carrera que me tocó verlo y que me hizo emocionarme y que puso al país muy en alto. Y eso es muy bonito porque uno debe de caminar por la vida, creo yo, y buscando dar alegrías y emociones. Y por medio de su trabajo, él nos dio una emoción bien chingona, impresionante. Así que, pues con ustedes les presento a Uribe Peralta. ¿Cómo estás, Uribe? Muchas gracias, Ramón. Bienvenido aquí a Tiro Libre con el Capi. Sí, Moncho, Moncho, sí. Estamos en casa y en confianza, ya sabes. Siempre me decías Moncho. Sí, sí. Moncho, Moncho, sí, sí. No, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Me habían buscado desde hace tiempo. Estaba de vacaciones y dije ya. No, no, no. Una de las razones por las que me retiré es para estar en casa y el último, los últimos dos, tres meses del año estuve full. Muy bien. Y llegó un punto al que mi mujer hasta me dice, oye, te retiraste para estar en la casa. Ya te están queriendo. Pero ya, entonces ya. Pero bueno. Pero bien, gracias por la invitación. No, pues bienvenido. El fútbol siempre ha estado presente en mi vida, así como en la de muchos de ustedes. Detrás de la figura pública existe un ser humano que se enfrenta a diversos desafíos más allá de su profesión. En este espacio queremos conocer las verdades de ese ser humano que pocos conocen. Bienvenidos. Esto es Tiro Libre con el Capi. Pues y empezamos, empezamos en esta. Vamos a saber de ti en esta nueva etapa que la vas iniciando, eh. Sí, sí. Que la vas iniciando. Pero a ver, ¿quién es Uribe Peralta? ¿De dónde salió? ¿De dónde nació? Para ir conociendo. Pues Uribe Peralta es hijo de Miguel Ángel Peralta y Julieta Morones. Y nací en un, bueno, nací en Torreón, crecí en un pueblito ahí muy cerquita de Torreón. Está como 10 kilómetros de Torreón. Se llama La Partida Coahuila. Ok. Yo soy de allá y, y pues mi andar en el fútbol empezó como todo, ¿no? En el barrio, en la calle. En el barrio, en la calle. Este, y hice pruebas varias veces en Santos. Me, en ninguna de las pruebas que hice me, me eligieron. Ok. Después me enteré de una escuela que se llama Ceci Food, ahí mismo, en la laguna, en Lerdo. Muy conocida. Entonces, han salido muchos jugadores de ahí. Ha salido muchos. Entonces, a raíz de ahí empezó todo y fui buscando pruebas por, por diferentes equipos. Cuando yo entré a Ceci Food, estuve en muy poquito tiempo. Luego me convocan rápido a la selección sub-17 que traía el güero real. El güero real. Y luego me fracturo, entonces estoy parado un año. A ver, espérame poquito. No te me adelantes, no te me adelantes. A ver. Ok. ¿Más hermanos? Sí, tengo, tengo dos hermanos y una hermana. Tú eres. Yo soy el mayor. Tú eres el mayor. Ok, entonces tú eres, juegas en la calle. Sí, sí, sí. Desde ese juego de jugar en la calle, ¿era tu juguete? O, o ya decías, ah, me gusta mucho el fútbol, yo quiero ser profesional. ¿Ya lo pensabas? La verdad es que, o sea, creo que sí, desde chiquito, yo ya siempre supe que quería ser jugador profesional. O sea, si me hubieran dicho, esto es lo que tiene que hacer un jugador, tiene que estar fama, todo eso. Me lo había pensado un poquito. ¿Serio? Sí, cuando lo veía en la tele dije, sí, sí me gusta. Pero ya lo que hay atrás, sí está. Sí, fíjate que eso es, nadie, qué bueno, nadie nos prepara para retirarnos, uno. Sí. Pero tampoco nadie nos dice qué es lo que viene. Sí. Acompañado. Uno piensa que va a llegar y va a jugar. Y ya. Y va a meter el gol como en el barrio y te vas a la casa con tu mochilita y cosas así. Van cambiando cosas. Sí. Ok. Vas, vas avanzando, vas jugando, te vas dando cuenta de tus condiciones. ¿Sí te das cuenta de tus condiciones cuando vas siendo un niño y que entras a CSF? Sí, sí. Siempre te das, te das cuenta de las condiciones porque vas marcando diferencias. Ya no juegas con los de tu edad, ya juegas con los más grandes. Llegó una época donde yo jugué en una categoría libre de la ranchera. Sí, sí, pero libre. Sí, ya era libre. Yo tenía 13, 14. Ok. Entonces, y mi papá no muy bien me dejaba porque sabía cómo estaban las cosas ahí. Entonces, pero en un principio todo fue porque yo quería ser con mi papá. A mí me tocó verlo desde chiquito jugando. ¿Tu papá jugó? Mi papá jugó hasta tercera en un equipo de ahí de Torreón. Ok. Este, y yo quería ser como él. Yo quería estar ahí y lo veía jugando en el equipo de la partida y yo quiero ser como el 10 de la partida, como el 11 de la partida. Entonces, ese siempre fue mi... Sí, ese es el 11. Ese siempre fue mi sueño. Entonces, yo quiero estar y todo el tiempo que él se iba a jugar porque luego venían de otros lados a buscarlo. Tenían equipos a trabajar a nivel tu papá. Entonces, muchos señores a mí de antes que yo hablo con ellos me decían que tu papá tenía fuerza. Estaba más grande que yo. Tenía muchas condiciones y lamentablemente de oportunidades no las tuvo. Y así era mucho mejor que tú. Le digo, puede ser que en la partida sí. Sí, a veces puedo decir que no. A ver, y ahorita nos contaste algo porque aquí la tenía. Ok, a los 13 años en Los Vagos. Los Vagos, sí. Los Vagos sufres una fractura fuerte. La fractura fue, fíjate que fue mucho después. Fue mucho después. Pero jugabas en Los Vagos. Jugaba en Los Vagos a los 13. ¿Ese fue tu equipo del barrio? O sea, jugué siempre con las infantiles ahí en los... Había mucho apoyo en aquel entonces para el deporte por medio del municipio. Entonces, yo estaba metido en todos los que hubiera fútbol. Ahí andaba yo. Todos los equipos. Ahí andaba yo. Entonces, a los infantiles. Ya cuando llego a Los Vagos fue porque un primo mío es casi un poco más chico que mi papá. O sea, mi papá tiene hermanos más grandes y él que era casi de la edad. Entonces, yo andaba con ellos y él era como el que dirigía al equipo. Entonces, yo andaba todo el tiempo ahí donde había fútbol. Y yo siempre estaba de short, playera deportiva. Estabas listo. Estabas listo para lo que sea. Y me fui con ellos un domingo en la tarde al partido de Los Vagos. Y me dice mi primo, ¿quieres jugar? Y faltaban como 15 minutos para que se acabara. Y le digo, pero no traigo zapatos, no traigo chutes. Yo le dicen en Torreón chutes. Entonces, no traigo chutes. Dice, ahorita te consigo unos. Me consiguió unos del 7 y yo soy del 6. Me quedaban enormes. Entonces, ya me metió y jugué ahí un ratito. Y a raíz de ahí me dejó. O sea, mi papá no sabía. Pero llegó a oídos de mi papá y me dijo, oye, te van a lastimar. Entonces, ya. No, sí puedo. Ya me di cuenta que sí. Que sí me puedo cuidar. Entonces, después de esto, ya me voy al equipo de, al mayor, al mayor de la partida que jugó donde jugaba mi papá, donde yo quería estar. Y el que fungía como entrenador, era muy amigo de mi papá. Y él le dijo, yo te lo cuido, yo me meto por ahí, yo me meto en la mesa. Y después, en este Inter, ¿qué pasó? Esto fue como de los 13 a los 15. Entonces, yo jugando todo el tiempo y me entero de las pruebas en Santos. Voy a las pruebas en Santos, porque varios de ahí, como sí, como tres, dos o tres, jugaban en la segunda, en la segunda y en la tercera. Entonces, yo quería ir. Claro. Entonces, fui a prueba. Cuando vi las convocatorias en el periódico, nada. Nosotros te hablamos. O sea, la típica, te hablamos. Sí, oye, ¿puedes jugar acá? Sí, la típica, la típica. Entonces, nada, nunca. Ya yo tenía como 16. Y vi un anuncio en el periódico de Cessy Food. Y le dije a mi papá, oye, quiero ir. Y pues dijo, ¿cómo le hacemos? Y le comenté a este amigo de mi papá, José Luis Maldonado se llamaba. O sea, falleció hace poquito. Oye, ¿y por qué él traía carro? Y porque trabajaba, era ingeniero, agrónomo. Entonces, traía forma de mover. Y le dijo, oye, si quiero ir a prueba ya. Y él apoyaba muchísimo el deporte. Entonces, él siempre fue como, vamos, yo te ayudo, yo te apoyo. Siempre. Te impulsó. A lo largo de mi vida siempre ha habido personas que me dicen, ¿cómo sí te ayudo? O sea, ¿cómo te llevo a? Entonces, él fue una de ellas, muy importante. Entonces, ya fui a, primero a preguntar, ¿qué se necesita? Pues la prueba. Hice la prueba de Cessy Food y me quedé. Entonces, ya pasé la prueba, ¿no? En ese, me voy a detener un poquito ahí en tu fractura. Porque quiero, pensaste, sucede eso, estabas muy joven. Digo, eras un niño, un adolescente, ¿no? Se te vinieron cosas, ya desde ese momento, cosas negativas de, ay, este, yo quiero jugar a bútbol y voy a tardar en recuperarme, quedaré bien, no quedaré bien. O no. O fuiste el típico adolescente que se lesiona, se recupera cuando tienes que recuperarse. Es que fue como que muy rápido todo y en el momento de la fractura, para mí fue como decir, pues es parte de. Ok. Pero ya en el trámite de la recuperación, dije, no creo que llegue. Y al final ya estaba desesperadísimo. Pero te digo que todo fue muy rápido porque yo digo, Cessy Food, acababa de cumplir 16. Entonces, fue en enero. Fue una prueba de dos semanas, me dejaron y luego en marzo tuvimos un partido amistoso contra Sub-17, que ahí es donde me veo el güero real y me convoca junto con un compañero. Éramos los únicos que no teníamos equipo de primera división. Entonces, a partir de ahí estuve todo, todo el tiempo y en la selección hasta por ahí de noviembre, que hago una convocatoria en selección. No sé si era un partido amistoso de selección mayor. Y se me hace que tú te debes de acordar de él, porque a mí y a Panchito Mendoza, ¿te acuerdas de Mendoza? Sí, 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 sí. Que jugó acá en Chivas, nos dejaron porque les faltaban jugadores. Tenían algunos lesionados con la mayor. Entonces, para mí fue como de haber jugado en la tierra a seis, siete meses, estar ya compitiendo con, o sea, jugando con los que veían la tele. Fue todo en ching O sea, en chinga Entonces dije, yo quiero esto, ya está más cerca Esta madre, ya está más cerca Y cuando pasó la fractura Fue justo después de eso Nosotros fuimos al premundial En enero Y yo me fracturé el 29 de diciembre O sea, estábamos concentrados en el carro Estábamos concentrados en el carro en esa parte Después, bueno Te recuperas Qué bueno, vas creciendo A las grandes de Durango A las grandes de Durango Justo porque Julio César Almendari No sé si te acuerdas de Julio César Si lo veo, a lo mejor yo estoy bien Tengo mala memoria Bueno, él era entrenador en CC Foot Y agarró a las grandes de Durango Y agarró a las grandes de Durango Entonces Cuando él agarra a las grandes de Durango Como a los más avanzaditos se los llevó Y yo venía regresando de la fractura Y me dijeron, te vamos a mandar para allá Para que puedas seguir Jugando Para que te rehabilites un poco más Para que hagas la fuerza que necesitas Para estar Y yo en ese entonces Que fue de Noviembre del 2000 Por ahí No Sí, como de octubre Del 2001 Uno, más o menos Uno A diciembre Estuve ahí Estuve ese tiempito corto Pero yo no Pero yo no me sentía bien Yo no sé si era por De acá Seguramente Porque justo acababa de volver de la lesión Entonces Y ya hay un punto que le dije Porque sabes que ya no quiero jugar O sea, sí O sea, sí llegaste a pensar Sí De que no te sentías como tú querías Esas situaciones Sí Llegas a Monarcas Después de Durango Llegas a Monarcas Haces tu debut Y después nos toca un Un pequeño paso No, pero Pero te lo saltaste A ver, a ver Dime, dime Te lo saltaste Fue antes de llegar a Morelia Antes de llegar a Morelia Tienes toda la razón Antes de llegar a Morelia Llegas a Chivas ahí como Seis meses Sí Llegué yo en enero Con el profe Con Ruggeri Con Ruggeri Con Ruggeri Llegué ahí Ahí Que me acuerdo que estaba Estaba Sabá Estaba Sí, sí Bueno, te iba a decir Estabas flaco Pero estás igual Estabas igual Estabas más chavo Sí, estábamos Más chavo Más pelos parados Sí ¿De dónde? ¿De ahí sale el cepillo o no? De ahí sale el cepillo De ahí sale el cepillo Cepillo salió por eso Por los pelos De esos pelos de ahí ¿Cómo fue? Cuando llegas allá a Chivas Pensaste ¿Qué pensaste? Chingoncísimo Chingoncísimo porque O sea Te digo todo Desde siempre Yo Yo tenía dentro de mí Ese deseo De ser futbolista En Cuando jugaba Allá en la partida En la cancha Estábamos chavillos Yo creo que De Diez Hace 11 años Entonces En la cancha grande No nos dejaban jugar Porque estaban los mayores En la calle Los señores se enojaban Porque levantábamos Tierra Pero en Torreón Todo es tierra Y la partida Entonces Se enojaban Nosotros Pues había Sembradíos atrás Y ya Empezaban a dejar De sembrar Nosotros Frente al corral De chivas De un vecino Que después La sacaba Para estar Y los Güeyes Los hijos De él Iban y Hacían Entonces Nosotros hicimos Una canchita ahí O sea Quitamos Quitamos La hierba Y todo Entonces la adaptamos Y eso Para nosotros Era el Jalisco O sea Nosotros ¿Dónde vamos a jugar? En el Jalisco O sea Aunque Aunque estaban Allá a Torreón O sea No decían El estadio Viejo de Torreón No, no, no El Corona Decían el Jalisco El Jalisco Pero nosotros Porque pues El corral Estaba ahí al lado De la chiva Por la chiva Los relacionaban Pero los relacionaban Porque para nosotros Era un estadio A ver güey Aquí si te voy a comprometer ¿A quién ibas de niño? Yo la neta Al Santos Toda la vida Yo desde niño Sí Ahí sí le ibas al Santos Naciste con El Corona Muñoz Deja que De los que me acuerdo Galindo Adomaitis Ese buen Santos ¿No? Sí, yo creo Ahí vamos bien La 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 Sufrí la final Que perdieron Conteco En el 93 Exactamente O sea Ramón Ramírez Ok Ok Sigue, sigue Porque No, no, no Sí La verdad es que Eso lo he tenido Bien claro Entonces para mí era Chivas Primera chance Llegué a entrenar Con la Segunda De la Promotora Sí, de la Promotora Ya ves que había dos Segundas De la Promotora Sí Pero también Entrenaba con ustedes En primera Con nosotros En primera Sí Entonces Dije Güey Ya está más cerca Y Pues surgieron Cosas En el Inter Como Me fracturé La clavícula Y O sea Ha habido también Lesiones Que te han Sí, que me han llevado Por otro lado Por otros caminos ¿No? En este caso A lo mejor Si no llegas a lesión Te quedas en Chivas Sí Sí, sí, sí Era lo más lógico Y también Creo que Influyó un poco Que iban a vender El equipo En ese Entonces Yo estaba Como volando Porque Pertenecía a CiciFood Y me habían prestado aquí Entonces no sabían Para dónde me iba a hacer Estábamos varios Y más no creas Te voy a decir Por qué Porque yo en esa época Estaba igual Yo era de la Promotora Pero Estaba la situación Del equipo Y entonces Pasé de la Promotora Al Club Guadalajara Y después ya Lo que es Don Jorge Vergara ¿No? Entonces Estábamos varios Igual Y me acuerdo De esas dos segundas Porque En el segundo Johnny García Johnny García Se jugaban Ahí varios Me acuerdo Para mí era buenisísimo Uno que se llamaba Yamal Yamal Campos ¿Cómo no? Buenísimo Buenísimo Bueno al final Estuvo un poquito En primeras Y todo Estaba Armando Montezuma El Bagre ¿No? ¿Te acuerdas? Estaba Había Todo lo que decían El Yorkie Jorge García El Yorkie No sé si El Barrera Estaba ahí también El de Jorge Barrera Jorge Barrera Sí Barrera Estaba también El de Tijuana Este un pelón ¿Lo era? Creo que sí Afonso lo era Que era esa segunda De la promotora Sí Estaban ahí Jugaban en Lagos Me acuerdo Porque Mauricio González Era el entrenador El Mau Y me llevaba O sea Tú no vas a jugar Pero tienes que Me iba en el camión Y ya después Ganas otros caminos Voy a mencionar León León Monterrey Este Después Santos Llegar a Santos ¿Cómo fue para ti? Sobre todo Por lo que Le ibas a Santos Cuando llegas a Santos En ese 2007 Por ahí sí 2006 2006 2006 Al 2008 Al 2009 Al 2009 Algo así ¿Cómo fue para ti Llegar a ese Santos Que de niño le ibas? Pues un sueño Un sueño cumplido La neta es que Disfruté cada etapa De las que tuve Porque pues era lo que Quería hacer Entonces cada etapa Que ha pasado Por mi vida Por todo mi camino La he disfrutado muchísimo Pero ese Sí Cuando me dijeron Hay la opción de ir a Santos Sí quiero Así Sí Sí Entonces Pero lamentablemente En la etapa que llegué El equipo como que Estaban desmantelando Porque no sabían Si Los dueños Se iban a quedar con él Entonces Me tocó Una etapa Difícil En el torneo Que yo llegué Nada más ganamos un partido Sí Entonces Empezaron a tener Situación de descenso Inclusive Sí Que fue cuando Después llega Daniel Guzmán Que lo ponen ahí Entonces Diferentes Situaciones Y también Por el afán De querer Librarse del descenso Trajeron Delanteros O sea Entiendes Que como joven No muchas veces No confían en ti Bozo Lo regresaron de la América Benítez Benítez O sea Si armó un buen equipo Bueno La verdad Pero si fue como Chingoncísimo Para mí Pero en ese torneo Que te digo Me dolió mucho El hecho de que Mucha gente De la Laguna En algunos partidos Me ha huchado O sea A mí me dolió Porque yo no entendía Yo no entendía eso Yo no entendía eso Pues soy de aquí O sea Claro Claro Porque no les da gusto Que alguien de la Laguna Esté Sí Entonces No lo entendía Y después Lo borré Y dije Sí Los que me quieren Están bien Me apoyan todo el tiempo Ya lo demás Hasta Hasta ese momento Hasta esa Etapa de vida Que estaba teniendo Uribe Peralta Con esas Buenas Malas Y todos los momentos ¿Qué pensabas Del fútbol? Lo que he pensado siempre Un agradecimiento total Porque me Me hizo Salirme De Caminos Que Muchos de mis amigos Siguieron ¿Te Crees que hasta ese momento Y hasta ahí Me paro Uribe Peralta Ya se estaba dando cuenta De lo que era el fútbol En términos globales Todo lo que abarca El fútbol Porque no Nomás es entrar a la cancha Tú sabes Lo que conlleva afuera Las responsabilidades Pero también Muchas Mamadas Sí Y distracción Sí, claro Es una realidad Sí, totalmente ¿Ya te estabas dando cuenta De todo eso? ¿O todavía no? Todavía Todavía no Todavía ibas por ese camino Todavía no Porque O sea Yo seguía creyendo Que muchas veces No jugabas Por falta de De ti De De condiciones O De concentración ¿Sabes? Sí Pero después me fui dando cuenta Que muchas veces Jugaban otros Aunque no tuvieran Las condiciones Que tú Que tú tenías ¿Sabes? Exacto Entonces ahí fue Fue cuando sí Dije Hubo un Un momento muy Como muy puntual Donde yo me di cuenta Dije A ver Había un chavito Y Yo creo que por eso De Santos Que le dieron a él La continuidad No sé si Para Venderlo Después No sé Y a mí me prestaron Para que jugara En Chiva En Jaguars En Jaguars Ajá Y yo Pues O sea Acepté Que me quería ir Pues porque quería jugar Sí, sí, sí Pero dije ¿Cómo? Viendo las condiciones Dejas a uno Y al otro lo mandas Después entendí Que era para que yo jugara Y tomara esa experiencia Que necesitaba Para poder Sí, pero lo tuviste Que entender tú No es de que vinieron contigo Sí, sí A ver Este es el plan Que tenemos Para ti No, nunca Eso no Eso pasa muy rara Sí Pasa Nunca Pasa nunca Sí, pasa nunca Después, bueno Chiapas Y después llegas a la América La América Y sí creo Eso es lo que yo creo Tú dime No, Ramón Estás equivocado Que aquí se trata de eso Sí, claro Te catapulta América Todo lo que es América O sea Sí, sí Te ponen En el ojo De México En el reflector Uribe nos da Una medalla olímpica Sí Digo, Uribe Te tengo aquí, ¿no? Tú sabes que fue Trabajo de mi equipo Y muchas cosas, ¿no? Pero ya después Tendremos a todos aquí Pero ahorita es Uribe Platícame eso Antes de De esa parte de América Porque Para muchos Creo que es El más importante El triunfo Que ha tenido La selección Pues Estás en esa parte De la historia ¿Cómo fue? No meter el gol Porque me acuerdo La jugada Bien fabricadita Todo En la chingada Fabián le pegó Bien por fin Tu cabezazo bien Un abrazo a Marquito Todo bien chingón La verdad Me acuerdo mucho Cuando estaban todos formados Recibiendo la medalla Esa parte Ya todos la vimos La vimos en televisión Y todo Yo quiero llegar más allá Ya cuando Uribe Ve la medalla No se llega A la Villa Olímpica Se quedó en la Villa Olímpica ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Quiero que nos cuentes ¿Cómo fue eso? Dijiste No mames ¿Te diste cuenta Que acabas de lograr o no? Creo que no Me di cuenta Hasta que Llegamos a México ¿Hasta que llegas a México? ¿Por? Sí Porque Estaba recibiendo atención Que antes no tenía ¿Sabes? Pero Pues todo es consecuencia Del trabajo De la dedicación Donde él Me casé muy chavo A los 20 21 Nació mi primer hijo Entonces Eso también Me contuvo De tener muchas distracciones Tenía otras responsabilidades Y todos lo enfocaban En el fútbol En lo que tenían Lo que me correspondía ¿No? Y La verdad es que El momento Para mí En el En el cual Sentí Pues El éxtasis total Del haber ganado La medalladora Fue cuando Cuando me la colgaron En ese momento Es que No me acuerdo Si hay una toma Pero yo volteo Hacia arriba Y Recordando Todo lo que había pasado Hasta ese momento Y Y agradecía Porque todo había valido La pena Hasta ese momento ¿Sabes? Entonces estaba Muy, muy, muy contento Y Había Tres meses Dos meses Atrás Había Salido campeón Con Santos Y Y me lastimé Entonces Tuve Que dejar Las vacaciones Para rehabilitarme Entonces Si fue como Quitarle las vacaciones A A mis hijos Decía ¿Sabes qué? No vamos a poder ir a la playa Porque Tengo que hacer esto Tengo que estar bien Porque a lo mejor Me llaman Todavía ni sabía Si me iban a llamar Pero tú tenías Ese compromiso Digo al final de cuentas Y mi esposa Lo entendió muy bien Entonces En ese momento Vinieron a mi cabeza Todas las cosas Que había pasado Para eso Tú ahorita dijiste Y la verdad Es que no A mí me No me gusta Comparar las cosas Claro Pero Creo que Ese momento Sirvió Para inspirar A muchos Claro Como lo fue Para mí La El campeonato De la confederación Es del 99 Claro Entonces para mí fue Para mí fue Fue una inspiración Ok En nuestro camino Hay buenos Y malos momentos Pero también hay Buenos y malas personas Es una realidad Sin duda Ok Cuando Uribe Ahorita en ese momento Muy íntimo Que nos dices Que tienes la medalla Que volteas hacia arriba Se te salió un Tomen cabrones También porque De repente También aquellos hijos De la chingada O aquellos momentos Chingados O sea Que son duros Como que también Te lo sacas Y dices Me levanté O sea Ese de orgullo También puede entrar Ahí en esa parte Sí Esa parte De De mostrarle A muchos Que no creen en ti Salió Pero Pero Sí Al final Para mí Al final Para mí Los más importantes Son los que están Los que no están O los que te dicen De cosas O los que Estás allá afuera De allá me ves Como me la cuelgo Los que están conmigo Se la van a colgar En algún momento también Porque es de ellos Claro Y aparte En este mundo Es así Ok Regresamos Al fútbol mexicano En ese momento Tan importante Llegas a América Eres campeón Con América Para mí América y Chivas Son los equipos Más importantes No voy a comparar Quien es mejor Quien es peor Eso ya Es de los aficionados A mí eso No me corresponde Pero son equipos De impacto Sí Muy muy En muchos sentidos ¿Cómo fue para Uribe Todo ese Ese impacto No nomás de la cancha Porque aparte Lo hiciste bien Fuiste campeón Este Goleador Un referente La gente Ya te identificó O sea Te identificaban más No Morelia No Santos No Chiapas Fue América Claro ¿Cómo fue ese cambio De vida Para Uribe Él y su familia Y todo el mundo América tiene Muchos reflectores Al igual que Al igual que Chivas Y La gran mayoría De los aficionados Aunque no le vayan A esos equipos Están en el pendiente Están en el pendiente Entonces para mí Al principio Cuando me comunicaron Que me iba a la América Yo estaba todavía en shock Porque habíamos perdido Una No me acuerdo Si cuartos de final O semifinal No me acuerdo Entonces me Me hablan al día siguiente Y yo todavía asimilando Que habíamos perdido Le vas a la América ¿Cómo? Yo tengo un contrato No me puedo ir No te espero en la oficina Entonces ya Le hablo a mi representante Y todo Y caemos ahí Se da toda la negociación Y todo esto El llegar a la América Para mí fue Fue Un reto también Claro Porque Ojalá Durante toda mi carrera El primero que le hablaba Saliendo del De los partidos Era mi papá Mi papá siempre veía Los partidos Y tenía muchas cosas Que decirme Y nadie me las iba a decir Tan honesto como él Entonces le hablaba Y Le contaba Diferentes situaciones Que Que pasaban Yo siempre tenía Comentarios Adecuados Entonces En aquel En aquella ocasión Salgo de la oficina Voy a casa de mis papás Y le digo Oye Esta es la de la América Y me dice No No te vayas Así me dijo No te vayas Todos los que se van A la América Se echan a perder Me dijo Y Me caló Te pegó Me caló Me caló Me caló Porque dijo Ah Yo O sea yo pensando Tú crees que yo soy Como los otros Eso me estás queriendo decir Entonces fue como Como una chispita De decir Pues te voy a mostrar Que no Te voy a mostrar Que no es cierto Ok Pero Estando en América Con todos los reflectores Con todas las distracciones Eh Casi al final De 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 mi estancia Ya Si hubo un punto En el que yo me sentía Pues Intocable Que sentía Pues que yo podía hacer todo O sea Y sobre todo Dentro y fuera De la cancha Si dentro y fuera O sea dentro y fuera De la cancha Pero no me refiero Como Como jugador Sino en casa Ya Ya Porque siempre tuve un rol De decir pues Sabía separar muy bien Cuando era esposo Papá Claro Y cuando era jugador Jugador Entonces Eso lo dejamos Lo dejó muy claro mi esposa Todo el tiempo Y Había funcionado muy bien Y Nos ha ido muy bien Gracias a Dios Pero si Pues yo quería hacer Lo que todos los otros Capitán de la América No pudo salir de fiesta No pudo irme A tomar una cerveza Con mis amigos ¿Cómo? ¿Cómo? Claro Entonces ya Me empezó a Le empecé a dar Menos valor A lo que me decía Mi esposa Y mis hijos Por hacer cosas Y por compartir cosas Con mis amigos ¿No? Entonces Si fue como Como Esa marea Enchima del ladrillo Ayuda A esa marea El que pase El señor Uribe Digo Todos Muchos lo han vivido El que La ciudad La ciudad de México Hay muchas cosas A mí me preguntaban Y lo digo así En tono de De broma Si me hubiera Ido a jugar A un equipo De la ciudad de México Que hubiera disfrutado yo Yo te voy a decir A mí el teatro Sí Hay que haber obras De teatro Por ponerte un ejemplo ¿No? Digo Yo sería un Fierro seguidor Y más aquellas De risa Porque me encanta Sí, sí, sí Me ayudan a desestresarme No, aparte Te conocen La gente te conoce Te conoce El del ballet Te conoce El del restaurante Te conoce El del antro Te conoce Todos Todos Entonces te abren Las puertas En todos lados Y es muy fácil Acceder a todo Entonces A veces Sin que tú Lo busques Llegan y Oye Te invitamos A tal lado Pues vamos A hacer la premiere De tal película Entonces Dices Estoy aquí En todos lados Llegó un punto En el que Por diferentes Situaciones Conocí a una persona Que me invitó A mí y mi esposa A un desfile De moda Aquí lo importante Es Que si te diste cuenta O sea Si te dabas cuenta De No sé De repente Verte al espejo Decirle a tu esposa A tu gente De más confianza Yo un chavo De la partida Estoy en un Pinche desfile De moda Si lo pensaste Porque hay quienes No lo piensan Me di cuenta después Mucho después Hay quienes que Se dejan llevar Y Y esa es su vida Creen que esa es su vida Y tú sabes que esto No están así Trato Trato De De llegar primero Como O sea Como cualquiera Como cualquiera Comprar mis boletos Claro Hacer lo que tengo que hacer Normal Sin Sin poner el nombre Pero pues ya Llega un punto En el que es inevitable Si Llega un punto Que tampoco eso es malo Porque muchas veces A ver A lo mejor la gente No va a estar de acuerdo Pero yo voy a decir algo Si si Y aquí se trata de eso A ver Igual y no puedes Estar de acuerdo conmigo Es Es un hecho Que es inevitable Que un restaurante lleno Te den la mesa Un lugar donde te conozcan El ballet parking Está lleno Y te ponen el tuyo Allí al salir Si claro Muchas detalles No Ok Hay dos opciones Yo lo he dicho bastante Es También es Esa parte interior De quienes somos De como recibimos Este Claro Que esto Si lo recibimos A huevos Soy Ramón Soy Uribe Peralta Sí claro Y o O lo recibes con humildad Y dices Ah muchas gracias Muy amable Porque a lo mejor Es el muchacho Que te quiere dar Sí claro Un reconocimiento Claro claro Sí es muy diferente Cuando te lo dan Claro O sea cuando te dicen Pues te lo voy a poner aquí El coche por ejemplo Te lo voy a poner aquí O Dame cinco minutos Y te armo la mesa Claro Cuando no la tienen Ah Yo soy Necesito una mesa En el centro del restaurante O en la terraza La mejor mesa Me la das Porque yo soy Claro O me pones mi carro aquí Porque yo soy Güey Si me lo pones allá Me lo van a rayar Me lo van a robar O sea Es muy diferente Exacto Sí pero Ahí te va un pero Ahí te va un pero Ahí abajo no lo compartes Pero muchas veces No ocupamos decirlo Sí no 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 Muchas veces Hay un sentimiento Lo tenemos el sentimiento De Ah muy amable Buena onda O Sin hablar A huevo Sí O sea si nuestro sentimiento Hablara A huevo Soy Ramón Morales Ajá Ese también Está cabrón Porque Porque sigues Mostrando eso Es Es Yo siento que es el ego El ego El que te maneja El que te hace Decir Soy el más chingón Soy el El que se merece todo Y Viéndolo de esa manera Está mal ¿No? O sea No porque seas Alguien Que figure En Pues En la vida pública Claro Te mereces Un mejor trato Que alguien que Que a lo mejor ahorró Un año Para ir a ese restaurante O para poder pagar el ballet Entonces Creo que Que tienen el mismo valor Las personas Exactamente Desgraciadamente La cultura en la que vivimos No es así Entonces También no es culpa De nosotros Y el fútbol es Sí Claro Sí el fútbol es 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 increíble ¿Qué anécdota Te tocó fuerte? No dentro de la cancha Fuera de la cancha O De América Que te empatara Ay Cabrón Que tú digas Ay Esta playera América Causa esto ¿Tuviste alguna o no? Sí Sí Tuve No lo puedes contar Tuve Bueno Cuando yo me di cuenta De 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 Lo que era realmente La América Y México Para Para mucha gente Fue En Japón Cuando fuimos a Jugar en el mundial De clubes Este Llegó Un chavo Y Con una carta Él era japonés Ok Entonces llegando Con una carta Escrita Y Y En japonés Pero él me la estaba Leyendo en español Ok O sea Me había dicho Que él había Buscado La forma de contactarme Que él había visto Muchos partidos míos Dice O sea No me da tiempo Porque Acá son dos horas Creo que son dos horas más De conducir a los partidos Entonces me da tiempo De verlos Te sigo En América Te sigo desde Desde el 2014 Y sé que le han metido Golsa tanto Me sorprendió El alcance Que tiene México Porque Fue en el 2016 No estaba Tan Tan lleno De redes sociales Que hoy puedes ver Todo de streaming En cualquier lado Entonces Este Si fue como Como impactante El hecho de De tener Mucha gente Con playeras De De la América También fue El que Morata Me había pedido La playera En el partido Contra la Madrid Fue A ver Como Entonces Fueron momentos Momentos muy chingones Como En muchas otras Situaciones Que he vivido Te digo Ahí podríamos hablar De toda tu carrera Y nos quedaríamos Seis horas Aquí más Y queremos Ir más allá Para eso Tenemos el libro Ahorita Ahorita voy Después Después llegas A Chivas A ver América Llegas a Chivas Como fue eso O sea Fue difícil Para ti Para tu familia Fue difícil La decisión Porque Primero Cuando Me habló Higuera Que estaban Interesados ¿Por qué me hablan? ¿Por qué Me buscan a mí? ¿Si tienen el contacto De mis representantes? ¿Y saben por dónde hacerlo? Claro Entonces Sí me movió Como el gusanito Porque En ese momento Sería mi tercera etapa En Chivas Exactamente Entonces dije Güey Es una oportunidad Es un reto Que quiero Y me movió Me Me puso Porque Había estado La primera etapa En el 2001 ¿2002? 2002 Ahí con Ruggeri Ajá Y luego En la Libertadores Sí Libertadores 2000 No me acuerdas 4 y medio Y casi 2005 2005 Sí Con el Benja Galindo 2005 2005 La Libertadores Y luego esta Dije Este es un reto Para mí Si alguien Ha llevado la vida Por un camino Es para ti O sea No creo que haya alguien Realmente En las Épocas De hoy en día Donde Todo está muy influenciado Por los comentaristas Deportivos Y por las redes sociales Por todo Por todo el hate Que tiran Que se atreva A tomar una decisión Como esa Realmente yo no lo creo No creo que Tenga la suficiente Madurez O la suficiente Gente Atrás de él Respaldándolo Para tomar una decisión Como esta Sea como sea Entonces La fortuna Que tengo Es que Cada vez Que tomo Una decisión Importante Para algo Me toca Estar en la partida Con mis papás En casa Rodeado de la gente Que quiero Que eso es Entonces Lo puse otra vez Sobre la mesa Como ven Mi papá Me dijo Es su decisión Es su carrera Usted va a ser Mi hijo Toda la vida Yo estoy muy orgulloso De todo lo que ha hecho Mi mamá también Nosotros te vamos a apoyar Nosotros no apoyamos Equipos No apoyamos Camisas o cosas así Mis hermanos También Nosotros estamos aquí Contigo Lo que sea Dice El primer equipo Al que perteneciste Es este Entonces Teniendo respaldo Mi esposa también Me voy Yo me voy contigo A donde sea Entonces Creo que El estar rodeado De la gente que quiero Me hizo Pues ser más valiente Si hubo gente Que 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 te ofendió Muchísimo Todavía De los dos lados De los dos lados Hasta la fecha Digo Hasta la fecha De hoy en día Ya no juegas Ya no juegas Ya Si 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 Esa parte Tu seguridad Tu estima Tu confianza Estaba fuerte Para poder hacer Un ladito Eso Siempre No todos La tenemos Siempre Si Pero estamos de acuerdo Que no todos La tenemos Siempre Si es un tema Que te puede marcar Yo que es alguien Que He sido alguien Que La gente Pudiera no entenderlo Pero Este pinche cuerpo De De perro Realmente Mi fortaleza Es aquí Ha sido Esa fortaleza Ha sido fortaleza De De la cabeza Del espíritu De De mantenerme fuerte Y de no poner Mis Eh Pues todo lo que soy En los resultados Sabes O sea Que dependa Yo de los resultados Yo dependo Del esfuerzo Que doy Todos los días Del trabajo Porque así Pues si pierdo Y vi lo mejor de mí Me siento satisfecho Claro Y muchas veces Me pasó Que ganaba Y pues había dejado De correr una pelota Cier puta Sabes Pero Al final A ver Eres Olivia Peralta Ya con un nombre ¿No? Y te había acostado Y tenías un Una jerarquía Eh De repente la gente Piensa que cuando Hablamos de la palabra Jerarquía Es Es Lo Lo encaminan muy fácil Hacia el lado negativo Yo creo que no Jerarquía es Digo Viene un doctor Aquí Pues Automáticamente Tiene jerarquía Claro Porque no sabemos Ni madres De Claro Ok Pero Uribe Peralta Se hizo su camino Llega a Guadalajara Yo te lo voy a decir Yo te voy a decir Algo que yo decía Eh No Este Me gustaría un día Ver a Uribe Platiqué dos veces Contigo muy poquito Cuando fue chivas Pero un día Me hubiera gustado Platicarte Porque yo lo decía Acá O sea Me gustaría Preguntarle ¿Cómo es soportar El hecho de que estés En la banca Aún sabiendo Que yo Ramón Esa es una precisión Yo veía Partidos Que era para que Uribe Jugara No sé si me entiendas O sea Yo decía A ver Es que si yo fuera Y lo comentaba mucho Con mis hijos Que le encanta el fútbol Y mi esposa Y de repente Me escuchan hablar así Yo decía A ver Si yo fuera Con la jerarquía Que tengo Yo entiendo Que yo fui también Muy tranquilo Pero yo tuve mi carácter No conozco mucho A Uribe En esa parte Pero aguantar tanto Cuando Mucha gente De afuera Digamos Oye Mételo Cabrón ¿No? Sí, sí ¿Cómo fue eso? O sea Si en un día Platicabas con el entrenador Si quieres decir nombres Si no No me importa Pero Si quiero Yo te quería hacer esta pregunta Porque Porque si Otros jugadores Tú lo sabes Hacen un desmadre Sí, claro Hacen un desmadre Espérame Soy Soy Juliánito Tengo mi cartel Y Hacen un desmadre ¿No? Ya sabes a dónde voy Tú no Tú aguantaste Al final Aguantaste Pero si había partidos Donde Mete Uribe Mete Uribe ¿Cómo fue eso para ti? La verdad fue Complicado Fue difícil Y Y no porque Jugara Uribe O no jugara Sino porque Me parecía Desde la posición En la que yo estaba Que no estaban haciendo Todo por el bien Del equipo Sino por el bien Propio Por cuidar Su trabajo No sé De quién Haya sido La orden De que Oribe No jugara Pero Siempre estuve dispuesto Siempre estuve al 100 Siempre entrenando Fueron muy poquitos Los entrenamientos Que no estuve Porque me dolía algo Siempre estuve Y el otro día Viendo una entrevista No una entrevista Sino un programa En la televisión Donde Un directivo Ponía un ejemplo De que Si él fuera Pues directivo De un club Este Y tuviera Un jugador De treinta y tantos años Y uno de veinticuatro Pues él prefería Poner siempre El de veinticuatro Porque el otro Ya no es activo Del club Pero Muy dentro de mí Yo siempre pensé Se está refiriendo a mí Eso me lo dijo a mí Sí, claro Pero Creo que cuando las cosas Están difíciles Tienes que poner A la gente De experiencia Puede ser Que un jugador De experiencia No te saque Un partido Pero Se va a echar Toda la responsabilidad De la prensa De la afición Y le vas a quitar Un peso A todos los jugadores Que van construyendo Una carrera ¿Sabes? Sí Entonces Pero esa parte Lo veía mal Yo siempre estaba dispuesto Siempre estaba Sí, yo O sea Preguntaban algo No, es que yo vi esto O sea, ¿cómo vieron el partido? A mí me pareció esto Yo no comparto Lo que dicen mis compañeros Lo siento Y otra cosa Por las cuales Quedé sorprendido Es que Porque Tenían muy malos ejemplos Seguían muy malos Ejemplos ¿Sabes? Sí Me tocó Pues tuve mucho tiempo En la banca Escuchar comentarios De compañeros Reventando a los que estaban adentro Cuando en otros equipos Me había tocado estar en la banca Y Alguien se equivocaba Eh, vamos, vamos Lo siguiente Aquí Era 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 No mames No mames La cago este wey Es un pendejo Entonces Creo que eso influye mucho En el bienestar de un equipo Claro Puede ser que En la convivencia de ayer Te lleves bien Pero si por la espalda Lo estás matando O sea No No comulga Con La esencia del equipo Con lo que le quieres transmitir Al equipo ¿No? Entonces La verdad es que Me tapa en chivas Fue difícil Sobre todo Por el hecho De que yo quería Claro Pero No me dejaban O sea Cuando estás atado No, o sea No puedes Y por mucho que yo hablara Y dijera Realmente Iba a pasar Como en otras ocasiones Entonces el jugador O sea Por ejemplo Cuando vine a los libertadores En chivas Yo tenía la opción De ir a Tulón Al torneo de Tulón Para mí Era mucho más benéfico Que me vieran allá Que venir a hacer banca En una Copa Libertadores ¿No? Sí, sí La verdad Entonces Hubo otra ocasión En la que Se lesionó Chucho Benítez Estamos jugando Una liguilla Con Santos Y Y me dijo El entrenador ¿Sabes qué? Te voy a necesitar Estaba listo Yo estaba entrenando Contrataron a Cuauhtémoc Blanco No sé O sea Sí, sí Entonces Hay situaciones En las que yo hablaba Y decía O sea ¿Por qué no juego? O sea No es porque yo sea Sí, sí Es cierto que no soy El de años atrás Es cierto Ah bueno Pero Tienes otras condiciones Pero tienen Tienen que entender Que el fútbol El diesel Tuca No se juega Con los pies No es la rapidez De los pies Es rapidez mental Tomar la mejor decisión En el momento adecuado Ya está Una última Y no sé Si pasa O no pasa Eso Esa es Es una pregunta Que yo Le voy a hacer Ahora sí A un futbolista Ok Va Que creo que pasa ahora Sí No estoy diciendo Ni que antes sea mejor Ni peor Sí Nada Porque no me gustan Las comparaciones Tampoco Cada quien vivimos Lo que teníamos que Vivir Exactamente Ok Yo sí he visto A ver Voy a hablar por mí Lo que digan Creo que Una de mis Condiciones Que tuve En el tema de fútbol Era central Entonces Si yo veo A un jugador Si yo veo A Uribe Peralta Nos tocó muy poquito Por cierto Que una de sus virtudes De muchas que tiene Es también su remate ¿No? Yo te relacionaba Muy parecido Al juego De Sergio Santana Ah Ok Sí Porque no se entran Sí, claro Aquí la pregunta Allá voy Hay dos situaciones Puede ser Una cuestión táctica De que el entrenador No quiera No quiera No, no Mejor Haz tu diagonal Hacia el centro Y busca pared No sé, etc Una cosa táctica O Ese conocimiento De no saber Con quién A quién tienes Con quién estás jugando ¿Quién es tu compañero? No, no O sea Saludos a Omar Le mandaba a centros A Omar Bravo No mames Sí, claro Y Omar Tiene esa condición Y calidad La pregunta es ¿No se juntaban O tú con tu experiencia No les decías Cabrones Cuando yo entre Métanos Métanos Al área Porque Pues eso es una de mis Para eso estoy Cabrones O sea Sí No mames Muchas veces les decía Yo siento Que eso se ha perdido Estoy en lo correcto O no Sí Creo que Creo que hoy en día Estás muy inmerso En otras cosas Estás Más bien Disperso Y no atento A lo que tienes que hacer ¿Sabes? A lo que realmente Te da Para que tengas Todas las otras Para que tengas Un pinche carrazo Para que lo vayas Arreglar Para que tengas Un buen celular Para que te abran La puerta al antro O sea Lo esencial Es cuidar el fútbol Porque eso es lo que Te da para lo otro Claro Entonces Pero estás más Al pendiente De las otras cosas Entonces te da igual Realmente Conocer a tu compañero O sea Te da exactamente Lo mismo O sea No mames Yo decía No mames Tienen Hoy lo digo también Tienes Llegó este chavo Ormeño Que su mayor condición Es el juego aéreo Y no le mandaban Ni centros Yo decía No mames Pregunta Es Que no Le decían Oye wey Ven Conóceme Yo te conozco Ah Mándame centros Cabrón Eso Se ha perdido Yo creo que se ha perdido La comunicación Se ha perdido El conocer realmente A tu compañero O sea Porque Con algunos Con los que Ten mayor confianza Tenía Les decía Esto Si yo hago Este movimiento Tú tíramelo aquí Si yo hago Este movimiento Me tiras allá Claro Este Con los que realmente Tenía ese contacto Con los que hablaban Y con los que Escuchaban Si No todo el mundo No todo el mundo Escucha No todo el mundo Pone atención Entonces Hay muchos jugadores Que van a la suya Y mientras ellos Hagan gol Y si el equipo Pierde Ellos también ¿Sabes? Si él Quitó una pelota Y La pasó bien Y el equipo Perdió Yo hice lo que me tocaba ¿Sabes? Entonces Creo que ¿Se van robotizando? Si Se ha perdido Muchísimas cosas Para mí Se está perdiendo Mucho Primero No hay formadores No los enseñan A centrar No hay No hay formadores Como los que Teníamos nosotros Que Te entiendo Que te enseñen A ver Si juegas una línea De 5 El parado es así El recorrido es así Si juegas una línea De 4 El recorrido es de esta manera Hoy en día No hay Hoy todos los Que están en fuerzas básicas Equipo que me diga Están buscando ganar A toda costa Para poder ser Alguien reconocido Y tener un equipo De primera división Y ganar bien Si no se dedican A lo que es A enseñar A ese orgullo De Yo te formé Juegale Y Y van muchas cosas Porque muchas veces Están esos buenos formadores Pues no se les paga bien Como para Exactamente Para poder Decir Quedarme aquí Me quedo aquí Y me quedo con esto Y ser más Especialista Exacto Pero si tiene mucho que ver Lo que tú dijiste No conoces a tus compañeros Por ejemplo Por poner un ejemplo Yo jugué mucho tiempo Con Darwin Darwin y yo Éramos compañeros De De concentración Y Platicábamos Un montón de cosas Parce Todo es muy rápido Si te giras Si estás de espaldas Juega conmigo Y te vas a quedar Siempre solo Entonces Platicábamos Muchas cosas Y después De eso Se iban sumando Otros y otros Oigan Porque a ustedes Siempre se la pasan Ah por esto Por esto Por esto Ah pues yo quiero Y ya lo vas sumando Y lo vas metiendo Pero también Me tocó Una cosa Aquí en Chivas Que se me hizo Como Como Extraño Porque Seguramente A ti te tocó Antes Que le podías Mentar la madre A quien sea Y Levantaba la mano Y te decía Está bien Si Te podías hacer De palabras Con el que sea Pero entendías Que era Un fin común Que era el ganar Si que no era No era rayarte la madre Por ser un culero Era Para algo Y cuando me tocó Gritarle a alguien Ah es que tú también Que la verde O sea wey O sea wey No te estoy culpando Si no 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 Entonces sabes O sea Esto es nada más Para crecer wey Porque necesitamos ganar Porque necesitamos Claro Si no no es chingarte Por chingar Es por Para tener más Es experiencia Tengo más tiempo Exactamente Entonces Eso me lo han dicho Muchos compañeros Ya más grandes Claudio Suárez Ramón Sí Que Que Se ha perdido ese Sí 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 Se molestan Se molestan Según Lo saben todos Los exhibes Según ellos Los exhibes Porque le levantas la mano Te estás exhibiendo tú solo Porque la estás cagando Es claro O sea yo no te voy a exhibir Tú la estás cagando Te estás exhibiendo tú solo Si no me quieres hacer caso Pues sigue la cagando Entonces A ver Uribe Peralta Mi once Ideal Que hay una frase A ver Hace poco En una entrevista Comentaste La sencillez Es algo muy importante Y que todos tenemos El poder De inspirar A otras personas A hacer Sus sueños Realidad Yo voy a Sí Pero Convertirse En su mejor versión Puedes Hacer tus sueños Realidad Si los trabajas Todos los días Obviamente Con humildad Sencillez Pero Eso es algo Que me quedó Muy marcado Algo que me enseñaron Mis papás Y creo que Es Real Esa frase Porque A veces No nos damos cuenta De la De la inspiración Que somos Para mucha gente Futbolistas Y no futbolistas Y no futbolistas Sí De cualquier Lo que sea Inspiración va acompañado De una imitación De O ese tatuaje O ese corte de pelo Claro O ese gran gol No sé Esa tijerita O llegar O llegar temprano O ser disciplinado Exactamente ¿No? ¿Tú consideras Que todos son líderes? ¿Que todos somos líderes? Todos 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 El líder nace El líder se hace Yo creo Que yo considero Que todos Nacemos con Con la semillita Para convertirnos En líderes Porque hay líderes Que son muy buenos Hablando ¿Sabes? Hay líderes Que son muy buenos Haciendo Y hay otros líderes Que son muy buenos Organizando Entonces Me tocó A mí Infinidad De gente Que hablaba Muy poco Y trabajaba Un chingo Y te arrastraba A eso ¿Sabes? Mi 11 ideal Para triunfar En la vida Con todo lo que Nos has contado ¿Cuál es tu 11 ideal? ¿En ese libro? ¿Aquí viene? ¿En ese libro? Nada Ese libro Habla de De 11 valores Que fueron Ese puede ser Tu 11 ideal Muchos Muchos Me inculcaron Mis papás Otros los fui Aprendiendo Por ahí Con amigos Y con gente Que me ayudó Entonces Lo quise Plasmar ahí Porque al final Te cuentas Yo siempre digo Que Luego decimos Ay pues es solo fútbol Pero No El fútbol Para mí Es Es como la vida Porque Tienes Cierto tiempo En el fútbol Lo tienes limitado A 90 O 90 y tantos Ahora Hasta 100 y tantos Que se va Con lo agregado Del VAR Pero Nunca sabes Cuando se te va a acabar Nunca sabes Realmente Cuando va a pitar El árbitro El final Y el árbitro El verdadero El de ahí arriba No sabes Cuando se va a acabar Entonces creo Que por eso Tienes que tener Los valores Bien definidos Hacia donde vas Primero ser congruente Con lo que dices Con lo que piensas Y con lo que haces Porque Yo puedo decir una cosa Y si después Me voy a ir Haciendo otra cosa Si si Ya vas No va No va siendo congruente Bueno aquí está el libro De Uribe Peralta Mi once ideal Así que ya sabes Ya está a la venta Si ya Desde el año pasado Desde el año pasado Lo vamos a leer Me lo trajo de regalo Así que es mío compadres No se emocionen No se emocionen Para que lo regalen Aquí a todos los seguidores Ya lo comprometimos Para seguir Vamos con las últimas preguntas ¿Qué es para ti el éxito? ¿Qué es? El éxito para mí Es estar en paz Con todas las decisiones Que has tomado A lo largo de tu vida El poder llegar a mi cama Poner la cabeza en la almohada Y dormir tranquilo ¿Cómo ¿Cómo llegaste ¿Cómo llevaste a cabo Tu filosofía de vida? Que tu vida En un momento dado Fue el fútbol Y que ya lo hablamos Abarca Muchísimas cosas Sacrificios Leí ahorita Una parte del libro Amor Honestidad De los que tienes ahí Pero también entra ego Envidias O sea Abarca muchas cosas Esa es la vida ¿Cómo lo llevaste a cabo? La verdad Es que es Muy difícil Manejar el El ego Porque es O te hace sentir Muy chingón O te hace sentir El más pendejo La neta Sí, sí Y Me fue Complicado Pero Siempre estuve ahí En todas esas charlas Motivacionales Que hacían Siempre estuve ahí Levantando la mano ¿Te gustaban las charlas Con los psicólogos? No, pues era huevo Era huevo Y perder O sea No tenía nada que perder O sea La neta Yo les dije Ya estoy aquí Pues aprendo ¿No? Claro Entonces Pero sí Creo que Algo que ha influido Muchísimo En esto es Haber tenido La compañía De mi papá Todo el tiempo Y Y de mi mamá Sobre todo Porque Primero Mi papá Me enseñó El amor Por el fútbol Y luego Mi mamá La disciplina En todas las cosas Que haga en la vida Ya siempre me dijo Si tú quieres conseguir algo Es disciplina En la escuela En el fútbol En lo que sea En el trabajo Es disciplina Y al final es eso O sea Ahorita decías El sacrificio Pues yo creo Que cuando A lo mejor Puedo estar equivocado Pero cuando tú Realmente amas algo No es sacrificio No es sacrificio Claro Y yo lo veo Porque muchos dicen No es que ¿Cómo te gusta Estar en tu casa? Güey Pues amo a mi familia Me encanta estar en mi casa Claro También amaba el fútbol Y por eso te decía Al principio Que si me hubieran dicho ¿Qué había detrás de esto? No sé si me hubieran metido ¿No? Pero ya estando dentro Ya que ves todo lo que Engloba el fútbol Dices Güey Pues también hay que amarlo De otro O sea Tuve que aprender a amar Las Los comerciales Las horas en el bus De las concentraciones Los viajes Tienes que aprender a amar De todo eso también Porque al final Lo tienes que hacer Güey Si lo haces de mala gana Te va restando energía Tienes tu libro Lo sacas La gente va a aprender Un poquito más De Y va a conocer A A Uribe Peralta Quién es Todo lo que hizo Este A partir de aquí Ya en esta parte De retiro Que estás Digo Retirante de comida Porque de repente Te va a echar tus cáscaras Ya vi Ya fuiste con Santos No sé Fui No No he ido No he ido Con el equipo Porque vas Varios te van a llamar Eso es para Varios Tienes para acá Para nosotros Este Sigue Uribe en una misión Al inicio del programa No Fuera de micrófonos ¿Te acuerdas? Te dije que ¿Por qué me animé A hacer este podcast? Todo eso Yo sí creo que Que tenemos una profesión Muy bonita Sin duda Que lamentablemente También hay mucha gente De todo tipo Sí Claro Nosotros somos los primeros Que tenemos que Vignificar esa profesión Exactamente Este podcast Es un poquito eso Saber conocer un poco De que somos al final Seres humanos Y que Pues la cagamos Y que acertamos Y que Nos equivocamos Y etcétera Ahorita que ya estás retirado ¿Sigues teniendo esa misión De De cada que puedas Vignificar Nuestra profesión? Sí 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 Yo soy el Debería ser ese Como nuestra misión Yo soy el El primero En defender A los jugadores O sea Defender a los jugadores Porque al final de cuentas No conoces Todo lo que ha vivido él Para llegar a ese A ese punto ¿No? Claro Y lo defiendo De cualquier persona Incluida mi familia Mi esposa Mis hijos Porque luego Escuchas comentarios Es bueno Decir una opinión Y espérate Es claro No está bien Y también Por eso hice el libro Por esa razón Hice el libro Porque Creo Como lo dijiste tú Inspirar a la gente Es muy fácil Es muy fácil Si uno Le da un ejemplo De que También vivió Cosas complicadas Pues Quizás la gente La gente se identifique Con eso Y no precisamente A que juegue fútbol Puede ser otra cosa ¿No? Un ejemplo Bien fácil De cómo Puedes inspirar La gente Si tú sales En la mañana Y Por ejemplo Aquí Ves al señor Que está O sea Limpiando Barriendo Si le das Los buenos días Con una sonrisa O le preguntas Al menos ¿Cómo está? Ese señor Ya le cambiaste la vida Claro Y si Si vas de coche a coche Y le sonríes a la persona Al lado Puede ser que se extrañe Pero ese es pinche loco Pero al final Va a decir A lo mejor Lo olvidaste Si iba pensando En un problema Sí, claro O sea Le puedes inspirar De muchas maneras A la gente Entonces Creo Creo que esa es La misión De todos acá Muy bien Te felicito Uribe La última Di algo Que nunca has dicho Y siempre Has querido decir Con esas cerramos Ok A ver si no Bueno Ya que más Ya que más puede pasar Ya me dijeron De todo Primero Que no es lo mismo Pasión Que amor ¿Sabes? Porque amor Es querer algo demasiado Y desear Con toda tu alma Que le vaya bien Y pasión Te puede llevar A generar actos De violencia ¿A qué me refiero Con esto? Que hoy Que tú puedes amar Muchísimo A los equipos Amarlo Termina el partido Y ya Se acabó No hay nada más Que puedas hacer Estando enojado No vas a hacer Nada más Pero el apasionamiento Desmedido Te puede llevar A cosas Demasiado Violentas ¿Sabes? Entonces Como la que pasó En Querétaro Exacto Entonces Disfrutemos Del deporte Disfrutemos De lo más bonito Que es el fútbol Se acabó El partido Ganó Tu equipo Perdió Tu equipo Está bien Tienes 5 minutos Todo el tiempo Que te quieras dar Para estar enojado Para estar molesto Pero después Hay gente Atrás de ti Que Luego no te das cuenta Que los impacta O sea Lo estás enseñando A comportarse De esa manera Como son tus hijos Como es tu esposa Entonces Date esa pausa De decir Ya Se acabó Perdí mi equipo Está bien Acepto todas las Críticas que vengan Todos los chistes Todo Pero Pero pues lo realmente Importante es esto Exacto Pues Uribe Muchísimas gracias Nos quedamos con eso Recuerde La pasión No tiene que Ganarle a la razón Es correcto Totalmente Y pues Gracias por esta Plática La verdad que fue Muy amena Podríamos seguirle Yo creo que vamos a Seguir más adelante Detrás de cámara Detrás de cámara Este Algo que tengas Que decirle A la gente Si quieres decir algo O ya conozcamos A toda la gente Agradecerle Por todo el apoyo A lo largo de mi carrera A los que Me apoyaron A los que me dijeron Que no podía A todos Les agradezco Un montón Porque Pues creo que Sin ellos No me hubiera retado A mí mismo A convertir Mis sueños En realidad Y a Y a intentarlo Intentarlo una vez más En cualquier cosa Que Que hacían Dentro del fútbol Agradecerle a toda la afición Pues bueno Gracias amigos Por estar con nosotros En un episodio más Ahorita Uribe Nos va a firmar el balón Es un balón Que todos los Que vienen a temporados Lo han firmado Muy bien Al final lo vamos a rifar Así que nos hace el favor Así que Muchísimas gracias Y recuerde Suscríbase Dele a la campanita Todas esas cosas Aunque Allá el productor Me vea como feo Porque siempre digo Malas palabras Dele la Y la mamita y media Todo eso Ya regresé con eso Saludos Y gracias Gracias